Un ex líder de un cártel de narcotráfico, un ex director de petróleos mexicanos, un ex directivo de la gigante Amazon, el expresidente de la que fuera la aerolínea más grande de este país, un ex gobernador de apellido Duarte, y la esposa, bueno, la ex esposa de otro ex gobernador también de apellido Duarte. ¿Qué tienen en común todos estos personajes que, en teoría, parecen de sectores y de giros tan distintos? ¡Que son puros ex! ¡No! O sea, sí, ok, pero además de eso, oigan, me acordé de mis ex. ¿Ustedes se acuerdan también de sus ex? ¿Sí les pasa? ¡No! Bueno, a mí tampoco, pero repito, ¿qué tienen en común todos estos personajes? Algo muy importante. Para averiguarlo, quédense en esta edición de cuál es la nota. Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y de los ex. Ya en serio. Lo que tienen en común estas personas es que pertenecen a un grupo de unos 70 destacadísimos mexicanos que figuran en las listas de los fugitivos más buscados en más de 185 países de todo el mundo. Y están en esas listas porque tienen algo que se conoce como ficha roja de Interpol, que no es otra cosa que una orden de aprehensión, pero con validez internacional, con la finalidad de que todos ellos sean detenidos y extraditados a México, ya que hay algún juez de nuestro país que los requiere. Nuestro selecto grupo de 7 ilustres mexicanos en esta lista está compuesto por algunos que ya fueron ubicados y que están incluso en custodia, pero otros siguen prófugos. Vamos a darles un repaso. Los flamantes empresarios. Don Gastón Azcarra. No se confundan, no es el de Televisa. Este es nada más y nada menos que el flamante expresidente del Consejo de Administración de la que fuera la aerolínea mexicana más grande del país, Mexicana de Aviación. Y según las investigaciones, el responsable de que se hundiera. Más bien de que ya no levantara el vuelo, ¿no? Porque pues eran aviones, digo, los barcos son los que se hunden, ¿no? Bueno. Don Gastón es fugitivo mexicano desde hace como 8 años. Hace unos pocos días, a finales de febrero, un tribunal mexicano reactivó incluso la orden de aprehensión en su contra y le negó un amparo. Se supone que el empresario está en Estados Unidos bien localizado. ¿Ustedes creen que anda asustado y escondiéndose? No. Dicen las malas lenguas que no. ¿Qué anda por ahí? ¿Feliz de la vida? En Nueva York. Emilio Lozoya Austin. Uno de los chicos maravilla de Lord Peña. Digo, del expresidente Enrique Peña Nieto. De Lozoya se ha hablado mucho en las últimas semanas. Ustedes lo saben. Fue director de Petróleos Mexicanos. ¿Ya no? Pero si le hacemos caso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, Lozoya también está relacionado con varias empresas. Pequeño detalle. Fantasmas. Se le acusa de usarlas para ocultar supuestos sobornos de Odebrecht y de altos hornos, a las que supuestamente favoreció con muchos contratos. Luego de varios meses de búsqueda, Lozoya fue detenido en España y actualmente está en proceso de extranjero. Juan Carlos García. Tal vez su nombre no les diga mucho, pero este señor fue nada más y nada menos que el CEO de Amazon en México. Sí, de Amazon. La empresa esta que ahora nos resuelve la vida. Y que yo no entiendo cómo le hace para traernos todo tan rápido, tan bonito y barato. Y ahora hasta con su propio Netflix. Para ya nunca salir de casa. Porque no se hagan. Yo sé que ustedes también tienen Amazon. Y si no, van a caer. Bueno, pero el tema es que este señor es el principal sospechoso del feminicidio de su esposa Abril Pérez Sagao. Quien fue asesinada en noviembre pasado, luego de que literalmente le dispararon frente a sus hijos, en el sur de la Ciudad de México. Es sospechoso porque apenas unos días antes, un juez lo había liberado por una acusación inicial de intento de feminicidio. Justamente en contra de Abril. La verdad parecería raro que te liberan y justo después asesinas a tu esposa. No parece la idea criminal más brillante, ¿no? Pero mientras son peras o manzanas, este sujeto, se supone, está localizado en California, Estados Unidos. Aunque aún no ha sido detenido. Moisés Mansur. Este señor es un empresario de Veracruz. Bastante adinerado. Y quien según la PGR le ayudó a nuestro consentido, el ex gobernador Javier Duarte, a enriquecerse cuando estuvo al frente de ese estado usando una red de prestanombres y empresas fantasmas. Se le creó una orden de aprehensión desde el 2016. Y aquí viene lo increíble. Las autoridades lo tienen perfectamente ubicado en Canadá. ¿Y saben qué ha pasado? Nada. Es el prófugo más cómodo del mundo. Está ahí, los hijos van a la escuela, la esposa se queda en casa, él en el súper y todos como si nada. Los Duartes. César Duarte. Y aquí tenemos primero al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. También priista, al igual que su tocayo de apellido y de partido, como no, Javier Duarte. Lo increíble es que en contra de César Duarte no hay una, no hay dos, tres, cuatro, cinco, no. Hay 21 órdenes de aprehensión giradas en su contra por presuntos desvíos de recursos cuando él era gobernador de aquella entidad. O sea, este señor tiene más órdenes de arresto que todos los líderes de los cárteles de narco en México juntos. César Duarte es otro que desde hace dos años está ubicado en el sur de los Estados Unidos. Y se supone que su extradición ya está en marcha y pronto será detenido. Pero yo sugiero que esperemos sentados. Karime Macías de Duarte. ¿Karime Macías de Duarte? Ya no es Duarte. ¿No? Ya se divorció. ¿Cómo? O sea, Javier en la cárcel y encima lo demandan para divorciarse. Oigan, no sé. Está bien lo de Merezco Abundancia, pero eso no se hace. Bueno, Karime Macías Tubilla. Ella es otra fugitiva mexicana a la que le permitieron irse a Londres desde hace como tres años sin hacerle absolutamente nada. Y a la que ahora quiere entrar a México para ser procesada por una red de empresas fantasma que recibió contratos del DIF de Veracruz cuando ella lo presidía. Karime sigue en libertad con un brazalete electrónico para estar siempre localizada mientras se desarrolla su proceso de extradición. ¿Qué nos dicen los expertos? No será sencillo para México. Un narcotraficante histórico, Rafael Caro Quintero. Y cerramos nuestra lista con Rafael Caro Quintero, uno de los grandes narcotraficantes del país, apodado el narco de narcos, fundador y líder del entonces conocido Cártel de Guadalajara. El mismo que dijo que podía pagar toda la deuda externa de México, sí lo liberaron. Quintero fue detenido y condenado a chorrocientos años de prisión desde finales de los 80 por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y entonces, ¿por qué si ya estaba detenido y sentenciado? Hoy es fugitivo. Por una de esas cosas hermosas que solo pasan en México, por supuesto. Resulta que en 2013, un tribunal federal decidió absolverlo con el argumento de que su caso no se había procesado bien. Y en una cosa increíble, ningún policía estaba listo para detenerlo por algunos de los otros casos que tenía pendientes. Cuando todos se percataron de lo sucedido, pues el señor ya se había ido. Meses después, se le volvió a girar una nueva orden de arresto. El FBI lo considera uno de sus principales objetivos también, figurando en el top 10 de la lista de los más buscados de Estados Unidos. Y con 20 millones de recompensa por su captura. Imagínense. Así cerramos, amigos, esta tristemente célebre lista de los fugitivos más buscados de nuestro país. Ustedes díganme y hagan sus apuestas. ¿A quién veremos primero de todos ellos ante un juez en México? Con esto llegamos al final de esta edición de ¿Cuál es la nota, amigos? No olviden darle like al video si les gustó y compartirlo, así como todo el contenido de Ruina en la Red. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!